Y los distintos sindicatos de nuestra ciudad de nuevo se han unido para presentar de manera conjunta una movilización prevista para la jornada de lunes. Una movilización de nuevo en contra de los recortes, de los recortes en la sanidad, en la educación y también en contra de las nuevas medidas previstas por el gobierno central para hacer frente a la crisis. Una movilización que saldrá el lunes alrededor de las ocho y media de la tarde desde la Plaza de España. Los sindicatos piden a la ciudadanía que acudan a esta movilización. Los sindicatos vuelven a unirse para manifestar su disconformidad contra las medidas adoptadas por el gobierno central, que solo favorecen la destrucción del empleo y la eliminación de los servicios públicos. Los sindicatos, estos con representación en área pública, pues hemos de convocar para o Bindeiro un día 30 de xuyo, pues manifestación en Ferrol, que va a ser ese día a soito y media de la tarde, para la denuncia de los recortes que vamos a dar en chamar indecentes. El próximo lunes, los sindicatos volverán a manifestarse, a partir de las ocho y media y con salida de la Plaza de España, para decir no a los recortes del gobierno del PP. Facería eso un chamamento a la población para que se sumara, no solamente deberíamos ir a la rua, porque son los empregados e empregadas públicas, sino también el resto de la ciudadanía, porque es un servicio que paga la ciudadanía, que damos los empregados públicos, pero que en definitiva paga la ciudadanía. Los sindicatos piden a la población que acuda a esta convocatoria, para mostrar su desacuerdo con la situación económica y social actual marcada por los recortes. Y de una movilización que se va a celebrar el próximo lunes, a partir de las ocho y media de la tarde, con salida de la Plaza de España, a otra concentración, movilización, en la jornada de hoy, de nuevo, han podido ver delante de los edificios públicos a los funcionarios. Por ejemplo, delante del Consejo de Ferrol, en el Arsenal, delante del edificio de la Junta o también de edificios hospitalarios. Los funcionarios salen de nuevo a la calle para protestar no solo por los recortes a nivel general, que nos van a afectar a todos, sino en el caso suyo y particular, por ejemplo, por la eliminación de la paga esta de Navidad. Empleados públicos y miembros de diferentes partidos políticos se concentraron esta mañana delante del Arsenal de Ferrol, para manifestarse de nuevo contra los recortes que el Gobierno Central está haciendo, como una medida para salir de la crisis en la que se encuentra España. Los empleados públicos vamos a mantenernos firmes ante estos recortes del Gobierno. Este ataque permanente que se nos hace culpabilizándonos a nosotros de todos los males que ocasionan ellos, porque en realidad los auténticos ladrones de este país no son los empleados públicos. Los sindicatos afirman que cada semana el Ejecutivo impone nuevos recortes, como la eliminación de la paga esta de Navidad, reducción de días libres, el incremento del IVA o la reducción de la cantidad por la prestación por desempleo. Los funcionarios públicos afirman que seguirán manifestándose y protestando, ya que ellos son la columna del país. El próximo día 30 convoca una manifestación en Ferrol que saldrá a las ocho y media de la tarde de la Plaza de España. El próximo día 30, a las ocho y media de la tarde, haremos una manifestación para seguir trasladándola a este Gobierno, que nosotros vamos a seguir luchando por lo que creemos justo. El tráfico, por lo menos en la autoridad portuaria, se ha incrementado. Supera ya los 7 millones de toneladas, que supone un incremento de más de un 30% si lo comparamos con el ejercicio del 2011. Desde el organismo portuario están satisfechos evidentemente por este incremento del tráfico de mercancías, sobre todo si se tiene en cuenta la situación y el contexto de crisis en el que nos encontramos. Aseguran, además, que el importante trabajo comercial que están desarrollando en colaboración con el IGAPE les ha abierto muchas puertas en el mercado exterior. El tráfico de la autoridad portuaria de Ferrol supera ya los 7 millones de toneladas durante este primer semestre del año. Esta cantidad supone que ha aumentado alrededor de un 30% comparado con el mismo periodo del ejercicio pasado. En lo que se refiere a la mercancía general, el mes de junio superó la cifra de más de un millón de toneladas, lo que supuso el incremento de un 78% más que en el 2011. Los sectores que más destacan son los industriales, el siderúrgico, el eólico y el forestal. Y en cuanto a mercancías, los graneles siguen siendo primeros en el tráfico por volumen, seguidos del carbón y la chatarra. La autoridad portuaria considera que este periodo es muy positivo y el mejor semestre de la historia en esta actividad. Además, insiste en la importancia que tiene el apoyo del IGAPE en las numerosas misiones comerciales que realiza el extranjero para la captación de nuevos tráficos de mercancías. Y hoy el Consello de la Junta ha dado luz verde también una importante inversión que ronda los 2 millones de euros destinada a mejorar el parque empresarial de Asomozas. La Consellería de Economía e Industria se encargará de aportar esta inversión con el objetivo de hacer más competitiva esta área industrial. La Consellería de Economía e Industria firmará un convenio con el Consello de Asomozas para mejorar los accesos al polígono industrial. Creando una conexión directa con la carretera comarcal. Esta inversión, que ascienda a más de 2 millones de euros, estará destinada al desarrollo industrial de la zona y a la creación de empleo, impulsando su competitividad y atrayendo nuevas inversiones. Además, se pondrá en marcha una serie de aparcamientos en las zonas verdes. Vamos a destinar un total de 2,5 millones de euros para mejorar este polígono de Asomozas, que buscará hacer más competitivo este polígono para toda la comarca en lo que está inserto, e que suporá también mejorar los accesos al polígono con una conexión directa a estrada comarcal. Este acuerdo, respaldado por los fondos FEDER, incluye también la redacción de un proyecto y la dirección de la obra, aparte de la adquisición de los terrenos necesarios. Las obras comenzarán este año hasta el 2013. El objetivo del Gobierno gallego es que el sector económico y empresarial sea positivo, para así crear empleo y mejorar la competitividad en el sector productivo de Somozas. Y la audiencia provincial acaba de desestimar el recurso interpuesto por el concejal Francisco Echevarría contra el portavoz del Partido Popular de Ares, José Manuel Zendán, por un supuesto delito de injurias. Es asuelto por segunda vez Zendán de este delito tras una resolución está firme que no se puede apelar. El exalcalde de Ares, José Manuel Zendán, acaba de ser absuelto por segunda vez tras ser denunciado por el concejal Francisco Echevarría por un supuesto delito de injurias. Estos hechos, de los que se le acusaban, se remontan a diciembre de 2009, cuando ambos tuvieron una discusión. El pasado mes de febrero, Zendán fue asuelto por el mismo delito y ahora es la audiencia provincial quien lo vuelve a asolver con una resolución firme en la que no se puede interponer recurso alguno. Para Zendán, Francisco Echevarría sigue instrumentalizado por el actual alcalde socialista Julio Iglesias, para actuar en contra tanto del PP como del exregidor popular, y sigue denunciando que se llegó a cambiar el reglamento para que Echevarría pudiera ser portavoz y más tarde llegar a ser concejal del PSOE. Ahora Zendán y el PP de Ares se están pensando en poner una denuncia en contra de la abogada de Echevarría, ya que no puede defender a nadie del ayuntamiento en contra de un compañero, porque va en contra de sus funciones. La Unión dice que hace la fuerza, los comerciantes de Catavoy lo tienen claro, así que hoy han presentado su nuevo espacio comercial y de servicios en Catavoy. Y se lo han hecho esta tarde con la presencia del alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rivarela, y también del concejal de turismo y presidente de la Diputación Provincial, Diego Calvo. La Asociación de Empresarios Comerciantes y Hosteleros de Catavoy, Echev, presentaron en la jornada de hoy, como decimos, este nuevo espacio comercial y de servicios. Primero, se encargaron de relatar algunas de las muchas actividades que a lo largo de estos meses se han realizado con el objetivo de dinamizar esta zona de ferrol que ha padecido durante algunos meses las obras de humanización. Además, tuvo lugar también la presentación de un producto turístico conocido como Empanada de Catavoy, como paso previo a las actividades de promoción relacionadas con la gastronomía a desarrollar el próximo mes de agosto, coincidiendo, por cierto, con las fiestas de ferrol. Los cocineros Pepe Soya y Pepe Martínez estuvieron presentes para apadrinar este producto que a partir de ahora vamos a poder degustar también en Catavoy con denominación de origen, con esa empanada de Catavoy. Y nos vamos hasta el puerto comercial Fernández Ladreda para saber hoy qué tipo de mercancías se han descargado en estas instalaciones. Gracias por ver el video. Y del tiempo del que disfrutaremos en la jornada de mañana nos informa como siempre Meteo Galicia. En la jornada de mañana en Galicia persistirá cierta inestabilidad atmosférica. Así tendremos vientos de componer de norte que harán que desciendan las temperaturas ligeramente. En Ferrol tendremos alternancia de nubes y claros por la mañana y cielos más abiertos por la tarde, temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en moderado descenso, con viento flojo de noreste. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. El Pleno del Concello de Ferrol ratifica la prórroga del Convenio del Servicio de Bomberos con Arón. Ambos municipios trabajarán el proyecto de comarcalizar este servicio. La Junta de Galicia y el Concello de Ferrol comienzan los trámites para convertir FIMO en una fundación. La Diputación de Acoruña también está previsto que se incorpore a este proyecto. Navantia y Argelia firman un contrato para la reparación y modernización de dos buques militares. El primero de los barcos llegará el próximo mes de septiembre. Nos vamos ya, pero toda la información de Ferrol y su comarca regresa mañana a Televisión de Ferrol como siempre. A las nubes de la noche. Buenas noches y hasta mañana. A las nubes de la noche.